Bien amigos, muchísimas gracias por permanecer en sintonía de nuestro programa. Les recuerdo a todas las personas que nos sintonizan, que pueden escribirnos, pueden participar al 0412 851 2045. Ese es nuestro número de contacto. Igualmente en las redes sociales, arroba somos buenos días, es nuestra cuenta en Twitter. Esta mañana le damos la bienvenida al señor Giannis Agüero, el es coordinador del Frente Francisco de Miranda en el Estado Lara y además delegado en nuestra entidad del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vamos a estar conversando con él sobre distintos temas, algunos relacionados con precisamente el tema de la vivienda. Sabemos que el Frente Francisco de Miranda ha cooperado muchísimo en el Estado Lara con la construcción de unidades habitacionales, por supuesto de la mano de la Gran Misión Vivienda Venezuela y al mismo tiempo también saber qué está haciendo políticamente Giannis Agüero. Bienvenido, muchas gracias por estar acá, buenos días. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, sí, saludar a todos nuestros compañeros, al pueblo del Estado Lara. Ciertamente estamos aquí nosotros iniciando este año 2016 y bueno, seguimos en la calle con nuestro pueblo abordando y atendiendo y compartiendo con todas las comunidades. Creo que es importante manifestar que nos mantenemos en la calle luego de los resultados que se expresaron el 6 de diciembre. Sabemos que el sector de la oposición obtuvo la mayoría, pero aquí estamos nosotros cumpliendo la palabra con nuestro pueblo. Anoche estuvimos en la parroquia Juan de Villegas con una parte, los compañeros CLP, UHE, dirigentes de los consejos comunales de las comunas, con nuestra almiranta Carmen Meléndez. El día de ayer fue una jornada bastante larga en función de materializar algunas orientaciones del presidente de la República. Nosotros realmente vamos a seguir trabajando y agradecer la invitación. Aquí estamos para cualquier pregunta y para compartir con nuestro pueblo todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Es importante destacar sobre todo para conocer tu opinión acerca de lo que has visto hasta el momento entre las discusiones en la Asamblea Nacional y te pregunto por esto porque uno de los temas más elementales ha estado relacionado con la solicitud de la bancada de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro de la titularidad para los adjudicatores de la gran misión vivienda de Venezuela. Sin embargo, ayer veíamos unas manifestaciones en todo nuestro país para rechazar este tipo de medidas. Esto lo hacían algunos colectivos, algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sí, creo que hay que resaltar que ya apenas dos días los señores de la mesa de la unidad, diputados y diputadas, cumplen un mes dentro de la Asamblea Nacional y al menos en el caso del Estado Lara yo no los he visto ni hemos tenido alguna información de que hayan visitado alguna comunidad. Tienen que visitar al pueblo, el pueblo realmente les va a cobrar. No crean ustedes que ganaron, el día de mañana van a regresar dentro de cuatro años a solicitar y a pedirle voto al pueblo. El pueblo de hoy en día no es el mismo compañero, señores y señoras que eran antes de 17 años. Pero bueno, aparte de ese mes dentro de la Asamblea Nacional, ciertamente ellos iban, ellos ofrecieron algunas cosas, algunas promesas de esas que nunca cumplen al pueblo, de por ejemplo de acabar con las colas, de dar solución, de buscar algunas alternativas del tema económico, del modelo económico y hemos visto que este mes no han hecho nada. Dos o tres propuestas que realmente lo que buscan es atribuirse los logros de la revolución bolivariana, de este gobierno para ellos quererlos de una u otra forma resaltar o capitalizar a su favor. Es totalmente falso el tema de la vivienda y ya tú lo decías en el caso del Frente Francisco de Miranda, somos ente ejecutor, tenemos, vamos para tres años consecutivos construyendo vivienda, estamos esperando ya y activado dentro de la meta 2016, tenemos, ahorita estamos construyendo más de mil viviendas y bueno, creo que es importante y bonito hablar de la obra cuando uno está dentro de la obra y es parte de los errores que ellos cometen, que ellos desconocen lo que nosotros estamos haciendo. Cuando el diputado Julio Borges manifiesta que es necesario contar las viviendas entregadas por la Comisión Vivienda. Pero él la negó, él fue el primero que manifestó que la Comisión Vivienda era una maqueta, que no había construcción y que no era real. Hoy en día sí la quiere reconocer, hoy en día sí quiere decir que es verdad y él es el que propone la ley estafa, la ley trampa, que lo que quiere es llevar a que la vivienda sea una mercancía, sea un negocio, es un negocio que están buscando. Y creo y manifestaba que es bonito hablar de la obra porque nosotros estamos protocolizando todo el millón de viviendas, en el caso del Estado Lara, a las 60 mil. En el caso del órgano superior de la vivienda, en el caso del Estado Lara, que son siete entes ejecutores, de la cual nosotros somos parte, Corpolara, el Ministerio de las Comunas, Frente Francisco Miranda, Fuerzas Armadas, Misión Riva, hay un equipo legal que está trabajando conjuntamente con Banavi, donde ya hemos hecho incluso actos de protocolización y entrega de documentos a beneficiarios. Ah, ¿qué sucede? De una u otra forma, que ellos desconocen, primero la negaron, que ellos desconocen de todo ese procedimiento, que ellos no están vinculados, y hoy en día se quieren atribuir y en un primer momento la negaron, y que ellos, muchos de ellos, no han hecho una vivienda, no han construido una vivienda. Yo no sé cuánto ha contribuido el gobierno municipal, que ellos sepan, ninguno. El gobierno regional, que ellos sepan, no más de 100, y sabemos cuáles son las características en cuanto a las condiciones de 45 metros cuadrados, y sabemos que no son las condiciones de una casa digna que merece nuestro pueblo. Pero ese proceso administrativo, ese proceso legal, hemos participado y el año pasado hicimos, realizamos dos, de entrega y protocolización. Lleva un proceso, si es verdad. Ahora, ¿cuál es la idea, cuál es el objetivo de este proceso de protocolización de la vivienda? Que garantiza la vivienda a la familia, garantiza a la familia. No la convierte, no la convierte en una mercancía. Nadie puede hacer negocio con esa vivienda. Y el tema de la propiedad, ellos no se la pueden venir a atribuir, porque es que en la Constitución de la República Bolivariana, en el artículo 115, nosotros, la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, es el primero que apostó a la propiedad de todo el pueblo. Ah, que eso ha traído algunas molestias dentro de ello, porque ellos cuatro o cinco quieren ser los dueños, quieren ser los propietarios de toda Venezuela. No es así. Nosotros hemos revertido esa realidad. Pero la ley vivienda que nosotros tenemos, realmente, que fue y se creó en la Revolución Bolivariana, con el Parlamento Nacional, con el Parlamento de la Revolución Bolivariana, dignifica y garantiza la estabilidad de la familia. Hay que ver más allá. Es la familia. O sea, ellos, yo creo que le queda bien esa ley que están proponiendo ahorita, en Carnaval, que se acerca, la ley de disfraz, para Julio Borges, que se disfrace, porque nadie le va a comer ese cuento, nadie se lo va a creer. Y es cosa, y creo que hay que revisarla, y nuestro pueblo, el llamado es a que tenga alerta. Ya tú hacías referencia, en el caso del Estado Lara, se han realizado algunas actividades a nivel nacional. El día sábado se realizó la de Alice I. No pudimos asistir, en el caso de mi persona, porque estuvimos, nos quedamos luego en la convocatoria del presidente en el Congreso, nos quedamos en Caracas. Asistió nuestra almiranta Carmen Melende. El día de ayer asistieron algunos compañeros en la 19 con Vargas, manifestando también, pronunciándose, defendiendo la Gran Misión Vivienda Venezuela. 60 mil, hemos construido 260 mil, que fue el registro en el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y hablamos con un número, porque fuimos partícipes, tuvimos esa responsabilidad del registro en el año, el 5 de junio del año 2011, Julio Borges la negó. Pero nuestro pueblo sabe que nosotros le hemos garantizado, y que somos garantes de la estabilidad de la familia, y sabemos que todas las decisiones que vamos a tomar, es para garantizar la estabilidad de la familia. Precisamente ayer, Yanis, conversábamos con Chonmei Laon, ella es representante del sector inmobiliario, y ella manifestaba que la necesidad de obtener un título de vivienda de las adjudicadas por el gobierno, tenía su sustento en, con esa titularidad, poder realizar cualquier tipo de modificación, y además solicitar un crédito para mejoras de una vivienda. ¿Qué garantías pueden tener las personas que tienen adjudicadas una vivienda con respecto al tema de la propiedad, incluso en algún momento, en algunos años, poder vender o ceder esa propiedad, esa unidad habitacional? Totalmente diferente, nuestro proyecto, hay que hacer énfasis en eso, es totalmente lo que nosotros planteamos dentro de nuestro proyecto, y lo que están planteando ellos dentro de su proyecto, realmente. Ellos, nosotros queremos que la vivienda sea la garantía, la estabilidad, el patrimonio común de la familia, y ellos quieren llevar lo que es la vivienda a una mercancía, a una mercancía para el capital privado, para el mercantilismo, y creo que andan, como de una u otra manera, andan tratando de ver que pescan, que pescan para el día de mañana hacer el negocio. Y desconocen, insisto, porque en el caso de las viviendas, en el caso del sistema, del proyecto bolivariano, algunas experiencias dentro de algunos consejos comunales, por ejemplo, ellos dentro del pago de la vivienda, dentro, ajustado al censo socioeconómico que se le hace, hay una instancia dentro del consejo comunal, ellos recopilan, ellos recaban fondos, cada quien mensual, en el caso de Villa Guadalupe, de una comuna que tenemos aquí, y con ese fondo se rehabilitan otras viviendas, de acuerdo a la necesidad de la vivienda, de un compañero o compañera que esté dentro de la comunidad, desde el mismo fondo del consejo comunal, que son recursos que retornan a través del aporte del pago de esa vivienda. Ellos lo plantean a través de las inmobiliarias, primero ser dueño, como primero tener potestad, tener facultad, para el día de mañana presionar al beneficiario, para el día de mañana decirle, te podemos dar un crédito, pero lo que no le hablan es de los intereses, y lo que no le hablan el día de mañana, cuando vayan a un banco, que el banco los presione, que el beneficiario, que la compañera, la señora, no tenga como pagar la cuota, el día de mañana le van a decir, lo que sucedió estos días hace tiempo en Estados Unidos, fuera, sal de tu vivienda, porque es un bien de nosotros, la vista es en garantía de préstamos, y nos pertenece a nosotros. Entonces eso es lo que buscan ellos, es totalmente diferente. Nunca la revolución bolivariana, y nosotros, aparte, tengamos la situación económica que tengamos, vamos el día de mañana a exigirle a una familia, que salga de su vivienda, nunca lo vamos a hacer. Chávez nunca lo hizo, Nicolás nunca lo va a hacer, y nosotros como seguidores y militantes de Chávez, nunca lo vamos a hacer, vamos a protegerlo. Sin embargo, ¿crees tú que en algún momento los adjudicatarios, o por lo menos los que van a recibir viviendas en el año 2016, deberían, por un costo muy mínimo, cancelar una especie de inicial, muy baja, por supuesto, con cuotas, me refiero para ayudar al gobierno, y cooperar y crear un fondo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que permita la construcción de otras unidades habitacionales, tomando en cuenta que, evidentemente, hay una situación económica para el gobierno venezolano, y en general es una crisis mundial, que afecta directamente el presupuesto que se tiene para la construcción. Es así, es así, y totalmente de acuerdo, y eso va a partir de un estudio, del censo socioeconómico que se le haga al compañero, a la compañera que está optando por una vivienda, y bueno, yo creo, eso está en algunas discusiones, eso se está revisando por el órgano superior de la vivienda, y es necesario, partiendo de la situación país que tenemos, en cuanto a la situación económica, del aporte, de la contribución de todo, eso se viene haciendo de una u otra forma, pero yo creo, en cuanto a lo que te decía, de que cada quien aporta, de acuerdo a sus ingresos mensuales, al Consejo Comunal, a Banavi, y se viene realizando. Ahora, sí, creo que hay que, de una u otra forma, seguir nosotros, garantizar, que vamos a seguir construyendo vivienda, porque ese es el otro tema, mira, nosotros, en el caso a nivel Venezuela, a nivel país, faltan dos millones de viviendas, según el censo que arrojó el 5 de junio del año 2011, y en el caso del Estado Lara, faltan doscientas mil viviendas por construir, doscientas sesenta mil fue el censo, y hemos construido sesenta mil, y la meta de este año son treinta mil, que están en riesgo, que están en riesgo, si realmente de aprobarse esa ley, que ellos la van a aprobar, porque tienen mayoría, creo que hay que hacer discusiones sobre la tierra, hay que ser realistas, ellos la van a aprobar, y por eso esperamos la reacción de nuestro pueblo, y por eso esperamos, lo que ha convocado nuestro presidente, a la rebelión, de no dejarse quitar los logros, y a la rebelión de manifestarse en la calle, de garantizar que se sigan materializando las políticas de la revolución bolivariana, pero en el caso de Lara, si lo vemos en Lara, están en riesgo doscientas mil personas, están en riesgo doscientos mil compañeros y compañeras, mujeres y hombres, que a lo mejor nunca tuvieron la posibilidad de estar en una vivienda, de no obtener su vivienda, y es donde se corre el riesgo, y nuestro pueblo va a ser el más afectado, nosotros vamos a batallar, y vamos a luchar, y mientras haya revolución bolivariana, que va a ser por siempre, porque no la vamos a entregar tampoco, para que nuestro pueblo, siga teniendo y siga siendo dignificado. Surgieron unos cambios, en enero, y todavía hay algunas reformas, con respecto a direcciones, de distintas instituciones, acá en el Estado de Lara, de eso vamos a conversar en la próxima parte, con Giannis Agüero, él es el coordinador del Frente Francisco de Miranda, en el Estado de Lara, y además delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela, en nuestra entidad, ya volvemos.